¿Y Alianza? Uy, Alianza Al menos ganó Exitoso Claro, ganó gracias a Barcos Es muy raro lo de Alianza Alianza ha sumado 8 de 12 Pero con una deuda tremenda en el juego Y esto es porque los futbolistas no están en buen estado O sea, y no es uno ni dos ¿Para qué le metió una patada? Pero bueno Reina, se fue expulsado por una tontería ¿Para qué le metió una patada? Ella había pasado todo y se iba En época de bar, te ampayan de todas maneras No te escapas Le metió una patada abajo para la venganza Claro, es que recibe un puñete también Hoy Brian Reina cumple 25 años Recibe un golpe de puño y después él también reacciona Igual también con Flores también Igualito, igualito, igualito Igualito, igualito Bueno, también reacciona Bueno, no se encuentra que hay bar Que es complicado no reaccionar Hoy no te escapas, hermano Así de siempre ¡Ya le hizo! O sea, no es una barrida por detrás Ya, pero no es para meter una patada Pero siéntese un puñete con el balón en otro lado Eso es en el barrio No, es una cancha de fútbol Sabes que te pueden expulsar Claro, que se están viendo con 20 camas Se van a arrepentir a jugar No puedes Eso es irte expulsado Mira, ¿qué pasa si? Es sacarte tú la roja ¿Qué pasa si en lugar de reaccionar con una patada Reina se tira? No, es roja para el jugador Y listo Seguramente roja para el jugador Claro, claro Con uno menos a su llana Complicado, ¿no? Pero él quiso hacer justicia con su propia patada El barco ayer dio una lección El duermo del sábado Una lección de cómo jugara Con 39 años El tipo hizo de volante mixto De por izquierda, derecha De media punta, delantero Fue el que más intentó Se distingue el resto Haciéndolo Haciendo cosas diferentes, distintas Alucinante O sea, desde el control Desde el criterio para jugar Desde que sale el área Y se convierte en generador Porque Alianza en el primer tiempo Fue una lagre No, y Cueva también Una lagre También Cueva Se justifica Oye, pero Si no ayuda a Costa No ayuda a Rodríguez Yo te digo ya Concha, ¿qué? Concha se pone el equipo al hombro Tú pones a Yotun y a Tapia En la mitad de la cancha de Alianza Y Cueva juega mejor Claro, pero a ver Está malo, pues También quiere que resuelva solo Pero Concha sin jugadores de gran calidad Y gran momento Ha sabido salir adelante Pero fue un equipo B Ah, que ponerse a Concha como figura No Fue un equipo B Pero Concha ayer no estuvo No estuvo Como si Concha hubiese hecho Pero ha hecho mejores partidos Que Cueva últimamente Sí, mejoró Mejoró Concha, ¿verdad? Pero no se escondió nunca Cueva Ayer no estuvo Ayer no estuvo Se notó Sobre todo mejoró en la entrega O no se notó En marcar En sacarse la mierda marcando Eso no tengo Pero Cueva pide la pelota Va para adelante Pero ¿cuánto hace? Pero el tema de Yang es que Caramba Levantan la cabeza y no hay nadie Tiene que llevarse a dos Pero aquí en Gambete Cuando tú juegas con malos Te vuelve más malo No, no es excusa Es eso Estamos justificando Que tengan momentos malos Yo la verdad Yo la verdad Yo la verdad Sí, es verdad Por ejemplo ¿Cómo explicamos lo de Gabriel Costa? Y es una locura, ¿no? Escúchame Todos los centros se quedan a medio camino Todos los centros mal Los tiros libres también Es otro jugador El caso de Gabriel Costa Ha venido su hermano, su primo Hay que buscarlo en Chile El caso de Gabriel Costa Es un tema de perfiles En el sentido de que Para ser atacante Tiene que tener Digamos, no puede ser tan pesado Y esto entra al tema de la edad De repente un poco Que físicamente no está Como hace cinco años Como dice el chino Está achanchado Su último Su último Digamos, un momento prime Fue en Sporting Cristal De Mario Salas Pero claramente Es la sombra Colocolo Pero realmente lo seguían En Colocolo Sí, sí, lo he seguido Pero Carlos Llegaban los compras libertadores Pero mira, escúchame La rompió Había mucho halago Iba de área a área Ah, de área a área De un avión Bueno, en un avión Sí Había mucho halago Del licho de Colocolo Pero la temporada Del licho de Colocolo Que es fuerte, fregado No fue mal contraínto La portugallera Había halago Rescataban Se lo terminaron Arranchando No había crítica Ok ¿Qué te dice Que un futbolista Tenga 33 años Y que, digamos 33 Tú eres veterano Pues No eres veterano Pero para esa posición De extremo En los 90 Era veterano Ahora ya no tanto Ahora se cuida más Claro En los 90 Era ya Los de los tiros de esquina Es un veterano A partir de los 35 Voy a hacer la comparativa Ahora cada cuerpo Cada cuerpo Diferente De Brian Reina Con el de Gabriel Costa No, claro Ahí tema de juego Pero Carlos Hace 8 años de diferencia Y Brian Reina Es un atleta Delgado 39 años No, pero es el centro delantero Carlos Carlos Sí Tiene movilidad Pero yo te hablo de posición Pero no puede haber tanta diferencia Para ser extremo Tienes que tener un perfil Tienes que ser atlético Tienes que correr Tienes que ser dribleador O sea Y Gabriel Costa No cumple No te tira una diagonal Gabriel Costa Por eso No te tira una diagonal Yo no le pido a Costa Que le de vuelta Porque nunca lo tuvo Lo que se pide Es al menos que intente Hacer las diagonales Que siempre hacía antes O el año pasado En Colo Colo Que pegue eso Y de vuelta Es pedirle mucho Porque no es extremo Juega de extremo Pero es extremo Pero tú hablas de la edad Pero escúchame ¿Cómo explicas Que un jugador Cambie tanto su nivel O descienda Tanto su rendimiento De noviembre a febrero Porque en febrero Jugó contra Paranaense O marzo La Copa Libertadores Es que las evaluaciones Son macro No han pasado cuatro años Desde que jugó en Colo Colo Las evaluaciones son macro Gonzalo habla de un partido Con fortaleza Pero jugó bien O sea Haciendo la edad Jugaba seis puntos y medio Siete Ahora está jugando dos O sea Lo que se necesita Son futbolistas Que jueguen bien Durante el año O por lo menos Pero venía Él ha tenido Un rendimiento sostenido Colo Colo Con Gustavo Quintero Si no estás bien No juegas Hacía 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 Bueno debe ser Que la liga de Chile Entonces no está competitiva Puede ser más competitiva Que Perú Pero no está competitiva Y lo veía volar Lo veía correr Lo veía ir de área a área Pero lo que se necesitaba Era un jugador Que te garantice Yo me quedé con la boca abierta Viendo esa posición Acóstame Me quedé con la boca abierta No hay así un jugador en Perú ¿Con la boca abierta? Sí Cuando juega en Colomolo ¿Tanto? Sí Bueno Yo ahí Yo decía Por dentro No hay un jugador Con tanta igual En Perú Como Costa Pero nos pasa Ya hablamos de Costa Y hablamos ¿Por eso? Y no era difícil de verlo No, sí era difícil de verlo No seas malo Por supuesto O sea ¿Tú esperabas que Gabriel Costa Repita la actuación De Cristal 2018? No Que siga con el nivel de Colo Colo Pero a ver Estamos concluyendo Que su mejor nivel Es con Cristal Pero el Colo Colo lo hace bien Y tanto sí que se lo terminan peleando A ver quién ofrecía más Y al final ¿Quién se lo peleó? Alianza es el que ofrece más No, pero Alianza Alianza quería comprar una figura más para el álbum Esa es la realidad Quería comprar una figura para el álbum O sea No, era un buen jugador No era una figura para el álbum No era el Costa del 2018 Era el de Colo Colo Era un jugador universitario Quería el Herrera del 2018 Y no es el de el 2018 No, pero no íbamos a Un buen billete por Costa No imaginábamos que sea ese Costa A veces en el fútbol Uno más uno Y le hizo un contrato Tengo entendido Tres años Para un futbolista de 33 años Yo la verdad Eso sí La verdad No entiendo Lo de José Antonio Medina Pero sintieron que era un lujo Para la Liga 1 ahora Pero esperas más O sea Creo que esperas un poco más No, lo que te ofreo para la Copa Libertad No, no esperabas nada A mí no me sorprende No te sorprende A mí me sorprende Algo más Bueno, entonces Que al menos tire bien los corners Algo más se puede pedir Es Liga 1 Que lleguen Que lleguen Es Liga 1 Al punto de penal Al punto de penal Mira, que a costa Al menos que haga lo que hace Su rutina A mí me sorprende ¿Qué, qué, qué, qué Seguramente? Porque allá en Europa O en general No viven del recuerdo Acá se veía el recuerdo Acá Uy, Gabriel Costa Pero es 2018 Son 5 años No, no es Están teniendo la campaña De Colo-Colo Es el año pasado, Carla El año pasado Pero jugaba bien Pero jugaba bien Que jugó la Copa Libertad Y se lo hizo bien Y jugó la Sudamericana La otra vez La otra vez Un debate En Chile Donde dice ¿Cuál es la peor ría de Sudamérica? Y ponían a Perú Comitiendo con Chile Total Porque para ellos Su liga también es muy mala Claro, un desastre Pero la liga chilena Es mejor que la peor Obvio Sí, puede ser Más intensidad Pero Carlos Pero si la hace Allá El año pasado ¿Tú esperas que la haga También acá? Pero ya estamos en septiembre Nada de nada ¿Por qué no está bien Gabriel Costa? Nada, nada, nada Es verdad Se lesionó Lo que quieras Pero cada día Está más lejos O quizás entra acá algo Para discutir más todavía Que es agregado Que no hemos comentado Quizás Costa Rinde Un equipo que juega mejor Porque Colo-Colo jugaba bien Y Cristal Jugaba también bien O sea Necesita Costa Un equipo con armonía En ataque o no Un abrazo O sea No se puede salvar solo Porque hay jugadores Que se salvan solo Y jugadores que no Por ejemplo El día sábado Se salvó solo Barcos O sea El equipo no funcionaba No jugaban a nada Barco hizo todo Mete el pase gol Y se salva por el gol También al Day Rodríguez Que jugaba mal todo el partido Hay jugadores que se salvan solo Y jugadores que no Costa parece ser Que no es el jugador Que se salva solo O sea El perfil Necesita un Ryan Reino Un buen juego Paco Sanelato Si quieres poner En dimensiones menores O sea Ese es el perfil De media punta a Costa De media punta No jugaba muchos partidos ahí Pero Según tú Tú no traías a Barco Ni a Huerto No a Hernán Barco Si Ah que si A los 38 El sábado fue elección De fútbol De verdad que no El sábado Pero ha demostrado el tipo El sábado estábamos Con Gino Y con Oscar Oye Era una clase De cómo ser delantero De la Liga 1 Con 39 años El control dirigido El control con zurda Derecha El pase Todo Hay una jugada Que sale de interior izquierdo Te acuerdas de esos videos Que hacían La escuelita Barça Que lo vendían En DVDs piratas Bueno Tienen que hacer uno En la escuelita Barco Para los delanteros Oye Porque era El mapa El mapa de calor Donde debe estar Barco por todos lados Que abusivo El día Si Barco no ganaba Alianzas Miren esta La baja de pecho El pase La pelea Se la regalan ¿Ah? Define Todo Todo Graficado Todista Todista Y la jugada Que hace para el gol Se la da Mira 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 La jugada Que hace para el gol Es una jugada De un futbolista joven Que no la hace Un jugador de esa edad Pero se atreve a cerrar Y saca el centro Y antes Acáce todavía Tenía otra jugada Por ese lado Ahora Digamos la verdad Muchachos No le engañemos El hincha de Alianzas Se fue con un sabor amargo A pesar del triunfo Se fue recontrasado El técnico también Lo dijo en conferencia de prensa No le gustó para nada ¿Y qué pasa con Tularriera? Ahí está Tularriera Le rendiste cuenta De su partido Y nosotros Todos hasta la hueva Pero no es tema del técnico Es tema de los jugadores De la noche a la mañana El técnico No hace funcionar un equipo Es un tema de los jugadores Ahora Es imposible Que un equipo funcione Si tienes a 7 jugadores Por debajo de su nivel También Ya estamos en septiembre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está por encima De la media hoy en Alianza? Barrio Castillo Luego del partido con Guantay Si a esto le sumamos Las lesiones Y vemos jugadores Las lesiones son excusas Para mí Pero Carlos Escúchame Cuando tienes lesionados ¿Qué haces? Ya pero aguanta No, no, no ¿De dónde vienen las lesiones? Bueno Demasiadas lesiones Son casos ya Ah, ok Pero me estás dando la rata Demasiadas lesiones Yo creo que Hay un tema de preparador físico Y el doctor también Un jugador de 33, 34, 35 años No es más propenso A lesionarse De que los hagan aparecer muy pronto Salvo que me digas ahora Que los futbolistas de 35 años No se lesionan Hay varios que han caído En sus lesiones Pero Sí, pero Es un tema también de elección Carlos, escúchame Si tienes dos futbolistas Perdón Oscar Si tienes futbolistas De 30 y pico de años Es más propenso A que se lesione Entonces las cargas Tienen que ser menores Las cargas tienen que ser menores ¿Y entrenar como futbolmaster? No, pero tienes que ir Tú no le puedes meter La misma carga a Barcos De 39 Que a uno de 24 No sería más fácil Que no se conte Con futbolistas Tan mayores O sea Y creo que se le ha pasado O sea Por la cuota de experiencia Se le ha pasado Digamos La mano A la gerencia deportiva O sea Acá no tenemos Acá la verdad absoluta De que el preparador físico Es el culpable Pero todos los caminos Se indican a que No ha habido Una buena pretemporada No ha habido Una buena Bueno Estaba un técnico Que hoy Está con una demanda De cargas Al Guay Porque no pueden haber Tantos lesionados Osalo Ahora Ha llegado un nuevo Médico Alianza El médico ya Cura Pero por qué te enfermas Claro Pero tú Cuando Cuando buscas Un perfil de médico Para un equipo Como Alianza Lo mínimo Lo mínimo Que debe tener En su CV Es experiencia En fútbol Ha dicho Y han contratado Al doctor Ortega Que cuando tiene que Colocar en su currículum Experiencia de fútbol Está vacío Solamente tiene unos Mesecitos en menores De Cristal Tres meses En reserva ¿En qué año? ¿Tienes ahí el dato? Mira Nada más Pero en Cristal ¿En qué año? Ya te cuento La fecha exacta 2016 Y hay una foto En redes sociales Pero a mí me parece Que si ya Asumen Que fue un error El manejo Médico Y ahora inicias Una nueva etapa Por lo menos Tienes que tener un doctor Que haya chambiado En primera división Que conozca esto Porque una cosa Es operar en la Javier Prado O trabajar en el Casimiro Ullova Y otra es Convivir con elecciones Y conocer Este tipo de situaciones O sea Creo que ahí Alianza se equivoca Contrata a un doctor Sin experiencia Sin experiencia ¿Y eso qué significa? Improvisación Improvisación O de pronto Echas manos De un médico Que pueda De alguna manera Adaptarse a esta situación Porque un médico De Estados Unidos Pero si no ha trabajado En fútbol Le va a quedar grande El puesto Exacto Pero a ver Si ya no tienes Futbolistas En una determinada posición Apuestas por los menores Si tanto Les hace falta Un back central Bueno Jugaron Míguez y Jordi Víctor Tiene la oportunidad Yo hago Velázquez Un tipo alto Que va a estar En la próxima Sub-20 de Chemo Algo 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 bueno Tendrá Tiene al menos Los genes Es el nieto El patrón Velázquez Pero eso no puede ser Un argumento Que es nieto de Velázquez Si es un argumento No 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 Te voy a explicar No porque cuando tienes Un padre o un familiar Que ha jugado al fútbol Te cuesta menos La adaptación O sea El hecho de sentir Es un arma de doble filo Te lo dice cualquiera Es un arma de doble filo Porque si no El hijo de Eto Chupita Hubiese sido un crack No puede No te estoy diciendo Que vaya a ser un crack Porque hay muchos casos Nieto Es el nieto De Patrón Velázquez Pero No tienes ausencia De la presión De Lecha Porque eres futbolista No simplemente Ya sabes lo que es Convivir Pero no me cites Eso de que es hijo de Tala Porque lo hace malo Y si es nieto De repente hay una excepción Está bien Yo hablo de adaptación O sea No le va a costar Ser futbolista A Joao Velázquez No le está costando Seguramente Porque él Vive Pues tiene la familia Que queda ahí Pero dale la oportunidad No le está costando qué No le está costando qué No la presión Hay gente que dice que no La presión Que te cuesta Que te cuesta la presión Porque ¿Tu abuelito te la quitan? No No me estás entendiendo O sea Escúchame Según tú Como es nieto de Velázquez Y él no tiene presión No La presión siempre va a existir Es lo mismo Alguien que no tiene familia En el fútbol Al contrario Los condiciona más ¿Los condiciona más? El hijo de Uribe ¿Tú crees que no tenía más presión? Lo llevó a la selección No Tenía más presión Eres hijo de Uribe Ya tienes una barra acá Bueno Particularmente cada vez que me toque Transmitir un partido de alianza Yo no voy a mencionar Que es nieto de Velázquez El señor se llama Joao Velázquez Joao Velázquez Y listo Está bien Pero escúchame Si está ahí Es porque tiene condiciones Y es bueno Pero como es nieto Es la que no tiene presión Lo que quiere decir Carlos Es que la realidad Pregúntale a Aldair Fuentes Y lo dijo Pablo Bengo Echea Dijo Aldair Fuentes No sienta la presión De ser futbolista Porque él ha tenido Su papá ha sido futbolista Ah ese cuento ¿Y le cuento lo dicho Bengo Echea? Claro Porque todos los hijos de futbolistas Son un desastre Pero cuando tienes un No Eso es al margen de su rendimiento Yo hablo de adaptarse a ser futbolista Entiendo porque Cuando eres una mega estrella Individuales Cuando eres una mega estrella En el Perú Pero es diferente No Pero no me entienden nada Yo no estoy diciendo que Porque haya sido futbolista Vas a ser futbolista No Yo no he dicho eso Que va a sentir menos presión Si tiene una familia futbolista Y tú ya no tienes presión Pero es más fuerte Cuando el jugador Tiene familiar Es como le pasó a Uribe A Uribe O también a Cubillas Cuando el familiar Es una super estrella Como Uribe Y también Cubillas Ahí es más diferente Ahí es más fuerte La presión Porque te están comparando Con un jugador Histórico de la selección O sea No es cualquier jugador Es el patrón No Y los hijos de este Yo Velázquez También ya no va a tener presión O su tatarabuelo Era Velázquez No porque Su papá jugaba en alianza O sea De alguna manera Pero al margen Yo no me detenía en ese detalle Es el detalle ya secundario Detalle cojudo Yo iba No es un detalle cojudo Pero bueno En fin Ya está Si es un detalle Me sorprende que tú Que estás metido O tienes gente que conoce No te lo sé Cada persona es diferente Cada jugador es diferente Me sorprende O sea Porque ser nieto de tal No te asegura Ser un buen profesional Y eso es lo principal Pero bueno Si está en el primer equipo de alianza Es porque tiene condiciones No pero yo hablo de una adaptación al fútbol Perdón Oscar Yo hablo de una adaptación al fútbol Yo no hablo de De que si vas a rendir o no Pero bueno Me sorprende Adaptación al fútbol ¿Qué es? Ir Sacarte la mugre Comer lo que tienes que comer Dormir lo que tienes que dormir Ser profesional Eso Eso no te lo ha dicho Abuelo No pero me sorprende Me sorprende ¿Qué y el papá no te dice Oye por si acaso A ver el papá sí Por eso el papá te va contando Oye en el fútbol por si acaso Te da pauta El papá De Pizarro Era futbolista ¿Y cómo lo cuadraba? Bueno ya está bien Le está buscando cinco pies al gato Y está bien Me sorprende Me sorprende Porque tú conoces gente del fútbol Pero al fútbol Sí No tiene que ver Por eso te digo Por eso te digo Pero la gente Que tú conoces el fútbol No te ha dicho eso Que cuando eres familia O sea No pero yo entiendo Cuando el padre No no Cuando el padre De repente A ver el tema está que A ver tienes el consejo Del tío Del padre O del abuelo Es bacán Lo aconseja Lo ayuda Ahora Pero cuando Cuando llegas ya Primera Y el que te da consejos Es una super mega estrella Al toque te comienzan a comparar Y ahí a veces El jugador es que le afecta Ah claro Claro que afecta Que el jugador Que el que te aconseja Ha sido un jugador promedio Ya liga uno No llegó a selección Que te abre Te aconsejas escaso Te ayuda Pero no te va No te va a perjudicar Porque no te van a comparar Con él Pero si tu papá Es Uribe Cubilla Ahí sí Te ayudan Y todo Para la comparación Después Porque hay jugadores Que sabes Que no pueden Con la presión Oye En una declaración Lo dijo Hay muchos jugadores Que ocultan El tema de la ansiedad Por el fútbol Yo lo cuento Porque me da la gana Pero hay jugadores Que no lo cuentan Y viven con esa presión Y no rinden por esa presión Porque tienen talento Pero no quieren contarlo Yo lo cuento Me da la gana Pero siempre hay decepciones Pero escúchame El que no siente presión O ansiedad No es ser humano El tema es cómo canalizas Y lo manejas Miedo Siempre vas a tener O nervios también Así que no puede 200 partidos Primera división O sea Somos humanos Hay jugadores Que podrían rendir mejor Si se tratara de esa ansiedad Pero a ver No lo hacen Si tienes La ansiedad Es un problema O sea Tú eres apostado Por Joe Velázquez En lugar de Míguez O de Jordi Vilches Dale la oportunidad No estar ceñidos A bajar a Bayón Como fue el otro día Que lo bajaron de back O si te falta un atacante Dale la oportunidad En eso sí estoy de acuerdo Por eso O sea En el fondo de tu idea Estoy de acuerdo En el fondo de tu idea Estoy de acuerdo Tienes que jugarse Tienes que jugarse Más por la noche Claro Y por algo Los tienes en la banca O solamente Van a estar en la banca Por completar Y no darle la oportunidad Arrastro Cuando se le pide La idea del juego De la riera Que es jugar desde el fondo Construir el campo propio Les pregunto Con Jordi Vilches Y Míguez Central Y Castillo Y Bayón De volante de contención Es posible sacarla limpia Del fondo Asociándose Jugando Y darle la pelota A los medios La otra vez Arrasco Llegó al aeropuerto Después de jugar en Cusco Y jugó unos minutos Juguó menos de tres Bueno Juguó el último bloque Yo le digo Para hablar con él Yo te hablo Cuando juega Más de 20 minutos Bien Y bien Me gustó su respuesta Porque bien Cuando juega Más de 20 Reciente Yo creo que te puedo Hablar algo más Pero tres minutos O sea Hasta ellos mismos Se sienten Cohibidos Todavía sigue el tema De que tiene que ser Un farfán Para que juegue arranque Porque no se la juega No se la juegan No se la juegan Tienes que ser un Tienes que afectarte Económicamente De truncarle Una futura venta Al club Para que juegue Porque hay jugadores Que más o menos Si son bien llevados Podrían rendir Pero no se la juegan Pero cuando un jugador Sí destaca Y si no lo pongo Pierro plata más adelante Una futura venta Ahí sí tiene que jugar Yo a diferencia universitario Desde hace una semana y media Me vengo preguntando ¿Cómo puede levantar Alianza Lima? ¿Cómo puede? O sea Porque yo en la U Se encuentro argumentos Para que levante este momento Pero nada, no levanta ¿Ah? Entra un bajón Esperemos en septiembre Entra un bajón Para ti La próxima dos fechas Son claves Y ahí se resuelve todo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Sí, es un bajón Claramente Pero en la U Había ganado uno de seis Veo una luz Ahí para que levante la U Y vamos a ver cómo va Pero en Alianza Es que esto se dramatiza Porque no le ganaste a Garcilaso Ahora Y es raro Y es raro Porque como bien dice La U ha sumado dos de nueve Y Alianza ha sumado ocho de doce Sin embargo en Alianza No encuentro O sea No sé cómo pueden levantar Ese nivel Futbolístico O sea Bueno Yo pensé que con el técnico nuevo Como me lo vendía Jan Rodríguez Iba a mejorar Pero ha hecho De doce ocho Iba a mejorar Pero bueno Se le cayeron jugadores Y el mismo técnico Reconoce Gonzalo Renegando ayer De que el sábado Perdón Que no jugaron bien Que ganaron Porque bueno La actitud No se negó Se hubo actitud Hubo empeño Pero en el juego No hubo nada Con todo respeto A profesor Larriera No jugó bien Alianza O sea Ojo A él yo no lo responsabilizo Pero Alianza Está bien En Cusco no ha jugado bien Pero con Cusco Me mejoró Se vio fútbol En Cusco Me mejoró Se vio fútbol Y con Juan Caio también dicen Tampoco Hay poco Hay poco No hubo una idea Yo creo que mira Contra Juan Caio Intentaron jugar Al estilo Larriera Pero el sábado Pero el sábado El sábado era Hace dos días El sábado estaba en el banco El Chicho Apuro Y si estaba en el banco El Chicho lo mataban Era muy parecido A los de Salos Lo mataban El sábado Si salen a la fuerza El técnico Lo iban a hacer trizas Por este partido En el primer tiempo No pateó Alarco Alianza Alarco 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 No es que dure ningún gol Alarco No tuvo Una clara de gol No hay un cabezazo Que pasa cerca Al palo derecho Pero no es clara La verdad sería heroico Heroico Sinceramente Si Alianza vuelve a levantar Como lo hizo el año pasado Ya sería Esto ni un guionito Alianza Nunca pensé decir esto Pero la riera La riera depende mucho De Jairo Concha Ahí llega la gente Algo más de juego Algo más de esperanza Yo veo Alianza Con Jairo Concha Porque se notó la ausencia Y para mí es clave Si tú quieres salir jugando Es clave Zambrano Sin Zambrano ¿Cómo juegas? Sin Zambrano ¿Cómo juegas? Es que había esos pases verticales Claro Es que el sábado No salió Peruzzi No atacó tampoco Y fue un juego mal El primer tiempo Porque ahorita De repente No sospechamos De lo que puede suceder En los siguientes partidos Con esto Yo iba a decir Si La gente se recupere Entra el conductor Se sigue a 1-2 Que haga buenos goles O que goicochea Un juvenil Entra y empiece a hacer goles O sea Cosa que hoy No sospechamos Se nota que usted No ha leído El libro más importante Y el primero Que apareció en el fútbol ¿Cuál? El de Dante Panseri La dinámica De lo impensado Claro Fútbol dinámica De lo impensado Pero para tener dinámica Hay que estar bien Hay que estar bien Para tener dinámica Van a la universidad Pero no leen ni mierda Ok